hola oye ya vamos a estar subiendo algunas partidas de ajedrez mirando ideas conceptos repasando conceptos por supuesto y nada puedo invitarlos a todos y a todas a que sigan el canal y disfruten igual la idea es que vamos a ir viendo cosas de ajedrez pero también de pronto relacionándolo con la contingencia nacional o con otros temas por la idea es conversar de todos así que nada que quieres hacer tú si en esta misma está mi súper marcador no en particular en papel con un clip y estaba mirando las partidas favoritas de tal que no sé si sabes que ahora se viene hace se viene una nueva canción de jugada y prima la de la de o capa blanca así que día vamos a ver a tal vamos a ver una partida que jugó de hecho contra petrosia otro campeón mundial en el campeonato por equipos de la unión de república socialista soviética así que esto fue en el 74 y nada pues la muestra la quieres ver o no le quieres ver o quieres ver otra o quieres ver una mía confía en ti eso me quedó claro el 4 jugó a cada tal tal basta de blanca petrosian de negra el 4 entonces juega g6 4 de 4 al fin g7 vamos a llegar a algo así caballo c3 d6 ya esta estructura así súper defensiva del negro recordemos que petrosian es famoso cierto más allá de porque ha sido uno de los mejores campeones mundiales de su juego que es muy profiláctico el acuñó el concepto de la profilaxi sí como anticiparse a la jugada del rival por ejemplo no se puede hacer dos jugadas bloqueando el plan de tu adversario antes de hacer una jugada para tratar de llevar a cabo tu plan y a veces como la idea de la profilaxi en el fondo anticiparse y caballo f3 y caballo f6 y ojo con esto porque la idea de esta apertura o sea de esta partida más que nada es que ustedes entiendan la importancia del desarrollo de las piezas en la apertura ya generalmente nosotros tenemos conciencia de que hay ciertos principios fundamentales en el ajedrez como el control del centro el desarrollo de las piezas y la seguridad del rey obviamente ya hay que hacerlo en el comienzo del juego entonces acá yo no sé qué le pasó a petrosian que eso le quedó un poquito grande parece en roque en roque caballo c6 y d5 fíjate cómo esto pasa mucho con las estructuras que son tan tan chiquitita en el fondo cuando juegan como los peones sexta no disputando directamente el centro con e5 por ejemplo de 5 es que queda así y el blanco gana mucho espacio y ahora tiene que tomar una triste decisión petrosian que es volver caballo de 8 y sabemos que eso no es bueno no es bueno porque imagínate vuelve a la casilla de inicial como si no lo sacó nunca entonces torre 1 y es 5 que en el fondo parece una jugada natural pero no es buena jugada ya es mala era preferible hacer c6 y poner tensión ahí en el centro ya entonces pero no hace 5 jugada que no es buena porque simplemente come tal toma de alfil pensando que por fin desarrolló un alfil una pieza así por el 6 alfil f4 y fíjate como tal ya tiene todas sus piezas completamente desarrolladas entonces alfil f4 y ahora se h6 jugada también un poco duro dudosa diría yo en este momento por ejemplo a ti que se te ocurre volver a ese caballo reactivarlo exacto ya yo me voy a la cama a la cámara a la cámara y me voy a dormir ya se acabó esto exacto acá caballo 6 por ejemplo y tratar de desarrollar las piezas quizás sacar la dama en algún momento y conectar las torres esto siempre y esto para la gente que a lo mejor está recién comenzando en el ajedrez mover las los peones del enroque no es no es tan positivo menos que sea obligado entonces hace h6 y ahora entonces tal ocupa el centro caballo de 4 y ahí ahora mira alfil de 7 retrocede nuevamente alfil de 7 dama de 2 mira tocando esa debilidad entonces ahora tiene que llevar el rey a proteger el peón y de alguna manera llevar al rey a una casilla que no está tan seguro como si hubiese estado así entonces al final ese plan no es tan positivo rey h7 y entonces acá viene la jugada importante y aquí nos vamos a detener un minuto de silencio porque tal tiene todas las piezas desarrolladas a excepción obviamente que podría todavía llevar la torre a de 1 y para tenerlo perfectamente pero es el momento de tomar otra decisión y de en el fondo remecer un poco el tablero a ver si la gente a pib en sus casas en su casa momento chicos chicas estoy haciendo como que yo a la pausa pero seguramente pusieron pausa bueno es 5 interesante porque abre el juego cuando tiene todas sus piezas bien colgadas no tiene otra opción que capturar sí porque sí que se saca el caballo entonces estoy tomando y está el alfil también entonces muchos problemas además dejaría un peón aislado nunca es bueno entonces tiene que tomar única alfil por y entonces acá petrosian hace una jugada táctica que no es buena él piensa que este descubierto sirve caballo 4 por ejemplo porque obvio sale descubre la acción del alfil alfil contra el y además amenaza la dama pero simplemente toman alfil por e4 importante jugadas cerca de f3 ya no simplificar las piezas no simplificar las piezas cuando uno es el que tiene la iniciativa ya porque sin simplificar las piezas simplemente se acaba la atención y no pasa nada y todavía le estamos preguntando cositas al negro además que aquí fíjate que le dice oye puedes comerte este peón si se lo come simplemente hacemos torre d1 por ejemplo seguimos manteniendo la presión central y luego alfil c4 o incluso estamos amenazando estas cositas es muy peligroso entonces no puede comerse no puede comerse el peón ya vuelve alfil c7 entonces mira torre a d1 la última pieza del tablero que faltaba por llevar al centro y desarrollar entonces perfecto tal torre a d1 que fíjate cómo controla las dos columnas abiertas del centro y además pone muchos problemas no puede sacar el caballo ahora desarrollar porque simplemente le comemos este alfil y qué hace tiene que salir primero de la clava a tratar de mover el alfil dama c8 y ahora entonces alfil c4 todas las piezas mirando no solamente al centro y esa es la gracia de que las piezas estén bien centralizadas que cuando están bien centralizadas entonces mucho más fácil llevarlas de un flanco al otro entonces alfil c4 buena jugada ahora imagínate imagínate lo que tiene que hacer petrosian increíble alfil e8 alfil e8 protegiendo acá f7 y todas las piezas casi atrás faltaría alfil h8 pero sería triste entonces en fútbol sería que están jugando en su área chica están pero en el arco yo creo y entonces acá viene la jugada que también a lo mejor quizá alguien en su casa ya ha visto esta partida porque obvio que es famosa pero acá viene la jugada táctica importante ganadora de la atención ahora sí caballos sin coja que se sacrifica ya que entonces hache por ojo con esto que el sacrificio es obligado ya por ejemplo si hace rey acá simplemente caballo es 6 ganando fíjate que si toman peón por alfil por y me como la dama entonces y si no toman mira estoy tomando la torre estoy pasando la dama es demasiada ventaja entonces hay captura hacke rey única cierto no se puede poner acá se pone para los temas de mate dame f4 dame f4 intenta mira mira al último momento lleva el caballo al al juego cuando ya no hay nada que hacer y ahora imagínate gana con este toque también torre por d7 nada que hacer lo movió y murió nada que hacer porque bueno acá captura con alfil y como terminamos esto alfil por f7 y aquí entonces quedó tal como número uno en el campeón por equipos de rusia el 74 no sé espero que le haya gustado la partida muy bien a mí me gustó a mí es lo más importante al final en serio no no le costó que le guste a la gente de su casa invita a la gente que nos comenten nada dejarlo dejarlo invita a que comenten a que propongan si quieren ver una partida si quieren ver algún concepto si no sé su idea sus son bienvenidas y dejarlo invitado que sigan que sigan con nosotros acompañándonos somos buena gente no sé tú pero yo sí buena gente como un equipo vamos 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 a Vamos a los giles, así que eso, chau cabros